Natalia, ¿les han hablado a algún funcionario del gobierno de subsidios habitacionales? ¿De cuánto sería el monto? No, no, es como te digo, recién el martes conocimos recién al señor del gobierno, él le dijo que lo disculpara porque no sabía nada de las situaciones que está pasando, ni entienden lo que digo, que actuaron mal. Entonces yo le dije, disculpame, hace 20 días que estamos y no sabía nada, si cae que haya un incendio, o hay un desalojo, lo que haya, siempre está el gobierno de la ciudad. Ah, bueno, ellos mostraron la foto de supuestamente el incendio. La foto que ellos muestran, son parte de la parte de atrás de mi casa, que se está deprendiendo el techo, eso es verdad, pero eso ya se fue hace dos años, que yo fui a pedir al gobierno si me podían venir a Punta Largo a sacar los tirantes, porque ya tengo chicos. ¿Vos decís que haces una foto vieja? Son fotos viejas, sí, yo te voy a mostrar, si está un chico, después te mando fotos con el chico que está acá, y vas a ver que son fotos viejas, no tiene nada que ver con el incendio. Eso fue hace dos años que yo pedí que me vengan a apuntalar el techo, porque yo tengo tres nenes menores. Entonces no tiene nada que ver el incendio con esto ahora, entonces esa es la traba, es como le dije yo al gobierno, que lo están burlando, que tiene que ver una cosa con otra. Eso es decir, si vivimos como vivimos, es porque ustedes nunca nos dijeron la posibilidad de ayudarnos a nosotros, siempre nos lo abandonaron, nunca me escuchaste cuando te vine y pedí ayuda. Pero en ningún momento lo habló de subsidio, en ningún momento lo habló de algún lugar para estar. Es como le dije, vos te pensás que si vos te arrimarías, yo estaría con mis hijos en la calle. No, lo primero que haría es ir a un lugar donde estén mis hijos en un techo tranquilo y seguro. Por supuesto, por supuesto que te entiendes, Natalia. Y con respecto al acceso a los créditos, ¿tampoco le hablaron de eso? No, 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 todo es mentira, señor. No, no tiene nada, se lo juro que nada que ver. Nada, nada. Decía, no, hoy ya entraron los créditos, gracias a Dios. Y yo imagino que entre lunes y martes le entregarán a la jueza. Y la jueza decidirá en esta semana. No creo que lo... No puede ser que lo tengan tantos días, además sin darle una aplicación. Vamos por el gobierno, le tiro la... Perdón la palabra, no, la pelota para la jueza. La jueza le tira la pelota para el gobierno. Y así lo tienen a nosotros. Tremendo. ¿Ustedes están unificados en el sentido de que hay una voz cantante que se ponga por delante y que tramite, pregunte, averigüe, se mueva por todos ustedes, o lo van haciendo cada uno por su lado? No, no, gracias a Dios lo tenemos al señor Vera, que él gracias a Dios puso dos abogados, y con él, gracias a Dios, le estamos viendo, y gracias a él que lo está haciendo que se muevan un poquito más rápido. Bueno, qué suerte que hablaste bien de Gustavo Vera, porque está aquí en línea. Ah, sí, bueno, señor Vera. Le mando un abrazo muy grande, Natalia, con todo el corazón, y el deseo de que esto se pueda solucionar pronto, porque es impiadoso lo que está sucediendo con ustedes. Ojalá que Dios lo escuche, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, por favor. Bueno, querida, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Alan. Hugo. Nos estamos viendo, entonces. Bueno, así es, la situación es esta, es el panorama, esta gente sí, viviendo en la calle, están en carpas muy improvisadas, muy improvisadas, hay algún, hay un solo gasteo, y luego todo lo demás, son todos los pedazos de bolsa, y así ya viven hace dos semanas. ¿De cuántas personas, de cuántas personas hablamos aproximadamente? Que están en esas. Y por lo menos ahora, gente que estoy viendo yo, serán alrededor de 20. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos, ahora están trabajando. Y muchos de ellos son chicos. Y hay muchos chicos también, sí. Sí, porque eran familias. Entendamos que eran 40 personas, las que fueron evacuadas, así que, bueno, ese es el número de personas que están aquí en la calle. Y la realidad es que no se ve presencia del gobierno, salvo la presencia estatal, de los tres efectivos del policía, que están custodiando el que nadie ingrese al edificio siniestrado. Ni siquiera por instinto demagógico, ahí hacer un poco de ruido con alguna cámara. Bueno, recordemos que ayer teníamos, bueno, el testimonio de Coras, que decía que, bueno, que les estaban dando comida, etcétera. Bueno, esa situación, por lo menos ahora, no la estoy observando. Gracias, Alan. No, de nada. Un abrazo. Estamos con Gustavo Vera, que es legislador porteño, docente, político, activista social argentino, titular de la Fundación La Alameda, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Movimiento para el Bien Común. Y Gustavo, sí, se ha movido, presentado un amparo para que las familias afectadas por este incendio puedan volver a ingresar a sus hogares. Y vamos a escucharlo. Hola, Gustavo, Hugo Paredero, te saluda, de Marisupapaleo, de acá de Una Nueva Aventura. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, con ganas de escucharte y de que nos cuentes tu impresión. Bueno, preste preciso, son 32 familias, son aproximadamente ochenta y pico de personas. Ocurre que en este momento hay muchos que están trabajando y hay chicos que están en la escuela. De ahí hay 32 pibes, están todos censados. Hay algunas familias que parte de la familia está viviendo en los familiares y parte está haciendo guardia ahí para que no les arrebaten su vivienda. La mayoría se baña y se asea en el club, en un centro comunitario que se llama Camineritos, que está a cuatro cuadras de allí, que son quienes les proveyeron el baño químico, el único que hay, y un micro porque cuando llovía los pibes tenían que estar al resguardo. Y bueno, yo he tenido posibilidad de ingresar al lugar en las dos partes, en la entrada que está incendiada y en la entrada del primer piso y la terraza que no sufrió un incendio y te puedo asegurar taxativamente que ahí no hay riesgo de derrumbe. Ahí las columnas han quedado intactas, los mismos los cimientos. Los que se incendiaron totalmente fueron dos piezas de madera que estaban encastradas dentro de la estructura de material que es una vieja fábrica de ropa de trabajo cuyo dueño murió de excelencia vacante. Hace 30 años que los vecinos viven ahí en forma bastante humilde pero bastante prolijamente. Son todos trabajadores, no están buscando planes, no quieren planes. Lo que quieren concretamente es volver a su domicilio y que lo que haya que reparar el gobierno ayuda que se repare. Y la parte de revoque y la parte obviamente de la planta baja en la cual esas dos piezas encastradas sí quedaron totalmente quemadas pero se apagó el fuego rápido porque aparte a 30 metros tenés los bomberos de vuelta a Rocha, a menos de 5 minutos llegaron los bomberos de Barraca y después los bomberos de la policía de la ciudad que rápidamente pudieron apagar el incendio. Lamentablemente quedó un saldo de 4 muertos, ¿no? Quedó un saldo de 4 muertos por negligencia de la policía porque a decir verdad los vecinos fueron 4 veces a denunciar a la comisaría que el que incendió la pieza y provocó el incendio que ahora está preso y procesado ya venía pegándole a la mujer venía provocando escándalos venía amenazando con quemar el lugar y bueno y lamentablemente el comisario de la jurisdicción desoyó las protestas de los vecinos que estaban advirtiendo que en cualquier momento se podía producir una tragedia. Mi compañera Marisú Papelio te quiere preguntar algo. Sí, Gustavo quería saber tengo entendido que no existe una orden judicial y una notificación de clausura ¿esto es cierto? Lo único que hay es una clausura administrativa mal hecha que no respeta las normativas de gente porque no fueron notificados los danificados no tuvieron posibilidad de apelar simplemente había y lo que ocurrió que cuando comienza el incendio los vecinos salen obviamente por el humo que genera quemarse madera y ahí el gobierno aprovecha para meter una clausura administrativa nosotros sospechamos con fines de apropiarse de ese lugar que es del Estado pero hace 30 años que los vecinos están ahí pagando impuestos con fines inmobiliarios. Yo justamente eso le quería consultar ¿hay algo de cierto con respecto a una edificación turística en la zona? No te quepa no te quepa la menor duda hace bastante tiempo que el gobierno viene astigando a toda esa cuadra para que se vayan de ese lugar porque es el camino intermedio entre Caminito y Puerto Madero donde quieren armar un circuito turístico Claro y donde esto estaría incluido Exactamente ¿Y entonces cómo la ves? De aquí para adelante Gustavo Tres causas una en el juzgado contencioso número 6 donde hicimos un amparo un amparo que nos salió favorable porque la jueza dictaminó en el día de ayer que una urgente pericia de los bomberos y también ordenó una pericia conjunta esto necesitaba ser destrabado por el juez en lo penal que interviene en el siniestro que en el día de hoy autorizó la entrada de los peritos del gobierno de los peritos de la parte vecinal y hay otra denuncia por abandono de la persona que está radicada en otro juzgado penal Bien Ustedes filmaron un video con la Alameda ¿no? Hemos filmado tanto en la parte superior como en la parte incendiada y en la parte incendiada lo firmó uno de los bomberos que apagó el incendio que es Eduardo Pellegrino un bombero voluntario de Barracas y que él mismo ha firmado y se ha ofrecido como testigo para justamente para argumentar que salvo el revoque digamos la mampostería y la madera obviamente la estructura quedó intacta ¿Y en qué podemos colaborar desde aquí nosotros? En darle la mayor difusión porque la verdad que es un acto de inhumanidad total Yo he estado digamos el domingo este no el anterior en medio de la tormenta a la una de la madrugada y vi a los cinco personas del VAP durmiendo adentro de la camioneta mientras los pibes estaban muriendo de frío y mojándose con las trazadas todas mojadas y la verdad que si no fuera por el sindicato de camioneros que puso un micro y después les dio guardapolvos y alimentos era difícil inclusive se les daba alimento en el VAP pero pretendían que por el alimento que les daban firmaran como si estuvieran en situación de calle algo que los vecinos se negaron a hacer con lo cual rechazaron la comida porque este era a cambio de que ellos admitieran de ganar a la gente de situación de calle y no a gente de situación de calle no claro que inhumanidad por favor es que quieren recuperar su vivienda claro ustedes presentan amparos judiciales y ellos desamparan impunemente por todos los fines por todos los medios totalmente esto es lo que ha ocurrido y bueno algunos organismos intermedios del gobierno de la ciudad intentaron generar algún espacio de diálogo pero bueno las alturas pero que se tiene que mover una maquinaria tan burocrática que se hace lenta e imposible evidentemente digamos el nivel de inhumanidad que yo la verdad que no lo puedo creer no puedo creer que tengamos 32 menores de edad a la interperie durante dos semanas con alguno de estos días que hizo mucho frío y lluvia en invierno sí realmente una situación bastante calamitosa decir que las organizaciones del barrio fueron todas a cooperar a ayudar hubo una solidaridad muy fuerte pero bueno el gobierno no entiende cuál es la lógica de un trabajador el trabajador defiende su dignidad y su dignidad es la última trinchera en la cual digamos se pone a defender el espacio donde vive y muchos así como están salen de esas carpas precarias y se van a trabajar a la mañana vuelven a tardecitas se quedan algunas mamás la verdad con un coraje y con una dignidad enorme pero bueno tal vez el gobierno está acostumbrado a gente que por ahí negocia o ocupa un lugar para después negociar un plan y debe haber pensado que se trataba de un caso similar pero no acá está en presencia de trabajadores que quieren seguir trabajando y que quieren volver a su casa clarísimo muy doloroso y clarísimo Gustavo Vera muchísimas gracias por esta nota con la 7.50 no por favor gracias a ustedes buenas tardes a disposición gracias a ustedes Gracias por ver el video.